Hola a todos, yo soy Broken High y el día de hoy les vengo a dar mi review de lo que fue NXT TakeOver y Money in the Bank Trataré de decir lo más importante para que esta review no dure mil años y espero y les guste Aprovecho también este video para decirles que esta review va a ser el último video de Wrestling que pienso subir a este canal Pues tengo mucho tiempo que no me llena tanto hacer videos de esto y quiero darle un nuevo giro al canal Quiero traer nuevo contenido que se que igual les puede gustar más o tal vez no pero que al menos a mi me llenara más hacerlo, grabarlo, editarlo y todo ese show Aquí abajito les voy a dejar un canal que hace poquito había creado para hacer vlogs diarios No pude seguir el ritmo así es que ahí hablaré sobre Wrestling, no solo de WWE sino Wrestling como tal No sé cuando empezaría a subir contenido, solamente subiré cuando me plazca Así es que si quieren escucharme, mi opinión o cualquier cosa de Wrestling estará en ese canal Empecemos con lo que fue NXT TakeOver, aquí tengo unas notitas para guiarme El primer combate fue Unisputed Era vs Danny Borch y Oni Lorcan El combate fue un gran opener, no fue el mejor combate de la noche Pero para abrir la velada creo que fue de lo mejorcito Últimamente cada TakeOver empieza brutalmente y luego el siguiente combate como que mantiene o sube un poquito el ritmo No cabe duda que están cuidando demasiado a Unisputed Era porque es la facción de NXT Y obviamente no cualquier hijo del vecino les puede ganar De hecho para mí los que los van a desbancar son nada más y nada menos que Lo que no me gustó del combate fue que al parecer sin el factor de Adam Cole La facción no se siente tan poderosa, tan imponente Entonces temo yo por el día que se separen Porque sé que Adam Cole va para los Main Eventers Sin embargo Roderick Strong volvería al abismo sin rumbo de donde salió Mientras que Bobby Fish y Kyle O'Reilly, no sé En una de esas se convierten en Revival 2.0 Que sería una pena porque son dos tremendos luchadores Después vámonos con el Ricochet vs Velveteen Dream Que a mi opinión y sé que también a la de mucho Desde que inició el combate los dos luchadores aportaban esa pizca no de personalidad A sus personajes, váyame la redundancia Primero Velveteen Dream con esto de como que de Hulk Hogan Ricochet con esto de King Ricochet Y esa aura que se sentía como el careo entre la roca y Hulk Hogan años atrás Fue un gran inicio del combate Velveteen Dream tratando de decirle a Ricochet que cualquier cosa que él hace Él la puede hacer mejor Y Ricochet llevando a Velveteen Dream a sus extremos Fue un combatazo, Ricochet al igual que Adam Cole Va que huela para los eventos principales Está en NXT, Raw SmackDown Y en caso de que termine en 2.5 Live Que es lo que creo que nadie quiere Mientras que Velveteen Dream Pues a pesar de no haber conseguido la victoria Tiene uno de los mejores personajes de NXT Muy bien planteado Y a sus 22 años se ha acopilado de una manera brutal Al wrestling que casi casi me atrevo a compararlo Kurt Angle en sus inicios Ya sé que sí comete uno que otro dodge Pero pues bueno, a los 22 años da un nivelazo Que no cualquiera a esa edad lo puede dar Eso es lo que me gustó del combate Lo que no me gustó es que Velveteen Dream vuelve a perder Y aunque estas derrotas no afectan a su personaje Me encantaría que cuando por fin ganase Fuera por un campeonato Sea el de Norteamérica Sea el de NXT O sea el de parejas con Ricochet Pero que ya gane algo Después vámonos con Shaina Basler contra Nikki Cross A mi opinión el primer bajón de la noche Aquí la calidad se fue un poco para abajo Ya que pues bueno El combate consistía obviamente En seguir fortaleciendo El personaje de Shaina Basler Y pues Nikki Cross aportó Todo lo que pudo con su personaje Con las locuras Con eso de riéndose Cuando esta le pegaba La sonrisa que en todo momento Al combate se la planteaba Como para esos juegos psicológicos Y cuando esta se volteaba Le decía Pégame y de la nada se volteaba a ella Y como que tratando de asustarla Cumplió muy bien con su papel de loca Fue una lucha muy corta Pero que de alguna manera Cumplió con su cometido Que el cual les repito Era que Shaina Basler ganara Y siguiera forjando su personaje Cosa que logró Se impuso ante la loca De Nikki Cross Y pues bueno Poco más que decir de este combate Lo malo fue que a pesar de que cumplió Con su cometido Fue el peor combate De la velada Nikki Cross vuelve a perder Por ahí se rumora Que va a subir ya A SmackDown Con Sanity Por eso estos No han debutado oficialmente Pero me da mucha pena Que alguien como Nikki Cross Que obviamente tenía todo Para ser campeona No logró conseguir el campeonato En NXT Pero bueno Alex Alviz tampoco Y mira Hoy en día Cinco veces Campeona Papu Pero bueno Ya llegaremos a eso Ya llegaremos a eso Después Alistair Black Contra Lars Sullivan Un campeón Una lucha por el campeonato De NXT Que fue brutal Por primera vez Alistair Black Se sentía Como el underdog Del combate Alistair Black Siempre se caracterizaba Por esos juegos mentales Pero aquí Lars Sullivan No lo dejaba Aplicar Dichos juegos mentales Por lo cual Hizo Y exigió Que Alistair Black Diera todo Lo que tenía que decir Regalándonos Grandes spots Y que estuviéramos Super dependientes De lo que pasaba Dentro de ese cuadrilátero Prácticamente Se sintió Como una lucha De campeonato Donde Pues bueno Si alguien está retándote Para ser campeón Significa que es una amenaza Para ti Y no que tú eres la amenaza Para el retador Y eso fue lo que me gustó De ese combate Más que Alistair Black Fuera la amenaza Se sentía como que Lars Sullivan Era la amenaza Haciendo que Pues Alistair Black Como lo dije anteriormente Diera todo de sí Y nos regalaron Tremendo combate No creo que llegue A las 5 estrellas Pero Si que si Estará rondando Entre las 4 y 4.5 Además El spot del final Con las patadas Fue brutal Lars Sullivan Se ve como un powerhouse De esos que hace mucho No había Y Contra lo que yo pensaba Tiene futuro En WWE Lo malo Es que este reinado Y estos combates Por el campeonato de NXT Son opacados Por Johnny Gargano Y Tomás O'Champer Y su rivalidad De la cual Estamos por hablar Lo bueno de Johnny Gargano Contra Tomás O'Champer Fue que es una historia Que tiene mucho tiempo Tiene ya más de un año Porque no empezó Cuando Tomás O'Champer Traicionó a Johnny Gargano Empezó pues Cuando estos Se enfrentaron En el Crucible Classic Que eso ya Casi dos años A lo que tengo entendido Lo que me gustó Del combate Fue que Tomás O'Champer Como Gil Es de los Girs que ya no hay Tiene esos Pequeños detalles Que wow Son los que te impactan Como el escupir El anillo De compromiso A Johnny Gargano Y tirarlo Esos son pequeños Guiños como Gil Que wow O sea Ni siquiera O sea En cuanto pisa un pie Todo el mundo Ya le está gritando Fuck you Champa Y Johnny Gargano Cada vez se ve más Extremo Cada vez como que Tiene menos compasión Y como que este odio Lo está transformando Y lo está convirtiendo En lo que juró Destruir Es una transformación Es la perfección Como Gil De Tomás O'Champer Y la transformación De Johnny Gargano Como el underdog Que lucha por obtener Oportunidades Al 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 héroe sin capa Que si le haces algo Te va a destruir Entonces Eso fue lo que me gustó Del combate Además Eso de que Candice Le diera la muleta A Johnny Gargano Antes de que iniciara El combate También fue un guiño Muy bueno Pues nada Es lo bueno Del combate Lo que no me gusta De este combate Es que al igual Que lo dije Si historia Tiene mucho tiempo Y para mi La historia Tuvo que haber terminado En Nueva Orleans Y creo que le están Extendiendo A más no poder Obviamente Creo que va a terminar En Takeover New York Pero No se Para mi Tuvo que haber terminado En Nueva Orleans Porque ya no se siente Ese aura mágico Que se sentía La primera vez Esperemos que el último combate De toda esta saga Nos quita el mal sabor De boca Que nos dejó este Porque he visto Que muchos Se pusieron como locos Diciendo que este combate Fue la rieta con patata Y pues realmente Yo no O sea Ni siquiera No metería en los mejores Tres de la noche Sorry Not sorry Y vamos con el roster principal Ok En el kickoff Estuvieron los Bloodium Brothers Contra los Good Brothers Donde Retuvieron los Bloodium Brothers Un tag team Que es una mierda Este o sea Es tan mierda Que ni siquiera Estuvo en la cartelera Principal Yo no entiendo Cual es el afán De seguir protegiendo Este equipo Yo creo que Los siguen teniendo Como campeones Más que nada Por todo lo que Le invirtieron Y digo invirtieron Al poco pensamiento Creativo Que les dieron Porque son Aburridisimos Dicen que el combate Estuvo bueno Yo ni siquiera Lo vi Sin embargo No me llaman la atención Los Bloodium Brothers Como campeones Si bien es cierto Que su personaje Era un poquito interesante A estas alturas Ya se hace muy Monótono Entonces Yo no tengo nada Bueno que decir De este combate Me hubiera gustado Que ganaran Los Bloodium Brothers Pero pues no pasó Esperemos que la rivalidad Se alargue un poco Y esto sea Con los campeonatos En Summerslam Porque No no aguanto A los Bloodium Brothers Ya despegan A Eddie Rowan Y que Luke Harper No sé Esté rondando El campeonato De Estados Unidos Se lo merece Daniel Bryan Contra Big Cass Aquí nuevamente Erré Ya que yo pensaba Que aquí iba a ganar Big Cass Para que pues bueno La primera gana Daniel La segunda Big Cass La tercera Pues ya la gana Daniel De todo Daniel ha ganado Las dos primeras El combate Si bien no fue Una mierda Tampoco fue bueno O sea el combate Fue como que Apenas cumplió Con 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 eso de Ok valió la pena El poco tiempo Que lo vi Porque Pues al final de cuentas Fue el opener De la noche No ocupa ser el mejor Pero pues Estuvo muy lejos De serlo Eh Big Cass Se va a ir a la mierda Porque Si le estás dando un push Y está perdiendo Y perdiendo Yo no entiendo Cuál es la finalidad De ese push Cero credibilidad Cero desarrollo Del personaje Un micrófono Muy pobre Aunque mejor Que el que tenía Hace unos meses Pero eso no es suficiente Para que lo hagas En la zona Estelar Y mucho menos Por un campeonato Bobby Lashley Contra Sammy Zane Eh Ganó Bobby Lashley Nos lo veíamos Nos lo veíamos venir Lo volvíamos a kilómetros Yo no entiendo Cuál es el afán De traer a Bobby Lashley Para teniéndolo Como lo tienen En una rivalidad De mierda Con Sammy Zane He dicho mucha mierda Nada más Para que tengan una idea De cómo me siento Con WWE Últimamente El combate este Si fue pésimo O sea Neta Si no lo han visto Ni lo vean A mí en lo personal Me aburre el personaje De Bobby Lashley O sea Despídanlo Porque para mí No va a ser campeón Mundial Y solamente va a estar ahí Por el nombre ¿No? Entonces Que hueva Tener a alguien Nada más Por su nombre Sin que le des oportunidades O que gane Cosas piteras Como el campeonato De Estados Unidos O el intercontinental Que no estoy menospreciando A dichos campeonatos Sin embargo Sabemos que Lashley Está para cosas Más grandes Que eso Entiendan ese punto Y nada El combate fue una mierda Seth Rollins Contra Elias Esto fue lo poco Disfrutable De la velada Seth Rollins Retuvo Con una manera Muy poco Una manera Un poco Perdón Desesperada Elias no cabe duda Que sabe estar a la altura De luchas Por campeonatos Por un minuto Pensé que Elias Se iba a hacer Con el campeonato Intercontinental Sin embargo No es el momento De que Rollins pierda Porque Rollins Es lo mejor de Raw Y si hubiese perdido No creo que el día de mañana Yo estuviera optando Por el campeonato universal Así es que creo que Fue una muy buena decisión No sé que pasará Con Elias Porque Yo antes pensaba Que el personaje de Elias Tenía como que Un límite De cómico ¿No? Que no se le podía Tomar seriedad Sin embargo Me ha callado la boca Y me ha demostrado Que sabe dar combates Por el título Que tú quieras Y tarde que temprano Y tarde que temprano Tendrá una oportunidad Combate femenino Por el Money in the Bank Donde ganó Alexa Bliss Antes que nada Les quiero decir Quienes eran las que Yo no quería Que ganaran Los campeones El maletín Perdón La primera Era Charlotte Flair Porque Charlotte A pesar de que no es Un personaje que me guste Sabemos que no lo necesita Sabemos que no necesita De un maletincito Para el día de mañana Ser retadora Por un campeonato Femenino Estamos de acuerdo en eso Entonces No necesita El jodido maletín Naomi Es la peor Luchadora Que estaba En la lucha Me atrevo a decir Que Lana Es mejor que ella Sasha Banks ¿Para qué querían Que ganaran el maletín? ¿Para que se hicieran Mis Money in the Bank? ¿Lo canjeas el día de mañana? ¿Y tuvieron un reino De menos de un mes? Como que no ¿Verdad? Entonces Tampoco quería Que ganara Sasha Ember Moon Va subiendo de NXT Subió Después de una derrota Por el campeonato Y obviamente Va a ser campeona Sin embargo Tampoco es que Le estén buqueando Tan tan mal Así es que Puedo esperar un poquito Pero Si Tampoco hubiese sido Fan de que ganara Ember Moon Mi favorita era Lana Más que nada Por la historia que les dije De que si AJ Russell Ganaban Iba a ser El Boom De WWE Natalia pudo haber sido Interesante su victoria Sin embargo Es una de las láminas Más infravaloradas Y sabíamos Que la empresa No le iba a dar Ese Ese logro Para que lo pudiera Presumir Ahí en su En su currículum De su carrera En el Wrestling Becky Lynch Cuando empezó el combate No era fan De que ganara Pero después Como que Me tuve un flashback A mi mismo De cuando bancaba Becky Lynch De cuando me emocioné Y lloré porque fue La primer campeona Femenil de SmackDown Y quiero volver a sentir Eso por Becky Lynch Eso que dejé de sentir Por el pésimo buqueo Que ha tenido En 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 WWE Pero al final del día Ganó Alexa Bliss Cosa que no me sorprendía Porque todos sabemos Que Alexa vende Alexa si bien Es la mejor luchadora Del mundo Tiene un personaje Muy bien desarrollado Tiene un buen micrófono En ventas le va muy bien Está en Toraldivas Nunca está en escándalos Entonces si juntas Todo esto Tienes un prospecto De De una superstar Que los directivos quieren Entonces no la iban a tener Tan alejada De la zona De Del campeonato Si creo que fue Muy pronto Pero así como Cambio muy pronto Sé que perderá El campeonato Muy pronto De hecho no la veo Siendo campeona Más allá de SummerSlam Y pues nada El combate femenino Estuvo Pues bueno Este No les diría Que me lo volvería a ver Por mi propia voluntad Tendría que estar aburrido Pero No fue tan Malo Como pensé Que iba a ser Roman Reigns Contra Jinder Mahal Si les soy honesto En este combate Me fue a comprar Una Saravesas Y una Dautana Así es que Nada que decir El combate Por lo que vi Todo el mundo Estaba luchando a Roman Y eso que le pusieron A Jinder Para evitar eso Pero es Chicago O sea WWE Chicago Siempre Te odian Pues bueno Ganó Roman Nada sorprendente Nada que decir Vámonos al siguiente combate Carmela Contra Asuka Yo había dicho Que iba a retener Carmela Porque era lo obvio Asuka No es que tenga Nada contra Asuka Es solo que Se me hace muy hipócrita La gente que se queja De que Alexa Bliss Nuevamente Ella es campeona Porque ha tenido Un reinado Tuvo reinados Larguísimos Cuando venimos de tener A Asuka Que tenía hasta una racha De invicta Y un reinado Larguísimo En NXT Entonces odias Alexa Pero te gusta Asuka Es una hipocresía Muy grande Y bueno Ahorita ya hablaré De eso ya más Desarrolladamente Cuando llegue al combate De Naya Contra Ronda Rusi El combate Lo gana Carmela Con la intervención De James Edward Que volvió No sé si volvió Para estar nuevamente Semana a semana En WWE O solamente regresó Por una noche Y me está gustando Que en cada Morning The Band James Edward Es parte importante De Carmela Si es que volvió Va a fortalecer mucho El personaje de Carmela Que es lo que necesita A nivel en ring Diría que ha mejorado Un 5% En lo que lleva De campeona Que son dos meses Pero necesita más Que eso Para callar A los haters Mera sigue siendo Campeona Mera Ismoni AJ Styles Versus Shinsuke Nakamura Me atrevería a decir Que este es el mejor Combate que los tres Nos han dado Lo tendría que ver De nuevo Porque si les soy honesto El de Backlash Quitando el estúpido Final que hubo Creo que ese fue Un poquito mejor Que este Me lo voy a rever Y no sé Ya estaría poniendo En Twitter Cuál para mí fue el mejor Síganme en Twitter El resultado era lógico Obviamente si a Nakamura No le dieron el campeonato En Westernmania Era muy poco probable Que se lo fuesen a dar En un evento Que no fuera de la talla De Westernmania A pesar de que Money in the Bank Es de los eventos Más importantes del año Pero estoy feliz Porque Está ahí retuvo Ronda Rousey Contra Naya Jax Aquí el combate Estaba muy 50 y 50 Pero todo cambia Cuando Alexa Bliss Aparece Y hace que el combate Termine Y hace que el combate Termine en descalificación Para de esta manera Tatatatán Tatatán Canjear su maletín Del dinero en el banco Que lo había ganado Ni siquiera horas atrás Bueno a lo mejor Una hora atrás Fue increíble Ver como Alexa Canjeó Más que nada Porque Primero se aseguró De que Ronda No pudiese intervenir A costarle A ella el combate Se aseguró De castigar A Naya Jax O sea no solamente Le hizo un movimiento Y ya Se ve que Trabajó mucho La zona Pues para poder Hacerse creíble Alexa es el estereotipo De luchadora De WWE Que los directivos Quieren para que sea La marca La cara De la división Y definitivamente Alexa lo cumple No estoy diciendo Que es la mejor A nivel en ring Pero si estoy diciendo Que ha dado Una gran mejoría Desde el 2016 Espero que la desbanque O Bayley O Ronda Ruzzi Ya que son las dos luchadoras Que a mi me interesan El ruo que sean campeonas Naya Jax No cumplió Con las expectativas Del reinado Y obviamente Querían Zafarla del campeonato Sin que se afectara Tanto Ni ella Ni Ronda Ruzzi Espero que Naya Jax No vuelva a ser campeona Porque su reinado Me pareció Pésimo Y si un día La banqué Y la apoyé Me arrepiento Como no tienen una idea Y bueno Y bueno Vámonos Confirma Esto no es un push Esto es un Jodimos tanto Su imagen Que tenemos que Recuperarla De una forma U otra Kevin Owens Y Finn Balor Tienen por obligación Su derecho a revancha Por el campeonato universal Así que tampoco Quería que ganara Joey Rude Es una mierda Y Samuel Joe Con un buen buqueo Puede ser El oponente Y el aspirante Perfecto Por lo cual Aquí va con Miss Rusev Y Kofi Que opino De que haya ganado Braun Strowman Opino Que es Es una estupidez No lo necesitaba Más que Verse beneficiado Siempre diré Este güey Fue campeón Porque necesitó Una ayudita Tanto que se jactan De que es el monstruo Entre hombres Pero no pudo Con una bestia Entonces Esos son pequeños detalles Que WWE no ve El que Braun Haya ganado No es que WWE Le quiera dar un push Es que jodieron Tanto su imagen Con lo débil Que lo han hecho Últimamente Que necesitaban Darle un giro De 180 grados Para poder Reivindicar La posición Del personaje En conclusión Money in the Bank Fue un pésimo evento Para nada Supera el de los años Anteriores Si bien es cierto Que tuvo sus momentos Sorpresa No No son tan fuertes Como para Decir que Es un evento Que merece la pena Por ver a ver Si tú quieres ver Los combates Pues bueno Te recomiendo mucho El de Elias Contra Rollins Te recomiendo Los combates de escalera El canjeo de Alexa Y por qué no El State vs Nakamura Pero fuera de ahí No merece la pena Que inviertas Tanto tiempo En verlo Y con este video Terminamos Esta era No de hablar De wrestling En este canal Seguiremos haciendo esto Pero en mi canal secundario Que aquí abajito Estaré poniendo Este link Para que vayas Y te suscribas En este canal Espero recuperar El interés Y el amor Por WWE Y quiero empezar Y quiero empezar Por así decirlo De cero El canal Creo que tiene Como 10 suscriptores Quiero traer Nuevas ideas Quiero traer Un mejor contenido Quiero ir Más profesionalmente A lo que voy Y con constancia Y gustándome Lo que estoy subiendo Para ustedes Sé que muy pronto Tendremos los suscriptores Que hay en este canal Es una decisión Un poco arriesgada Yo lo sé Pero en caso De que no esté viendo Los resultados Que quiero Tal vez Hagamos otra mudanza Aquí Pero espero Que no lleguemos A eso Si se pregunta Por qué estoy Con la misma ropa Que en mi video pasado Es porque Pues bueno Este es mi pijama Y pues Entonces espero Que les haya gustado Mucho este video Nosotros nos vemos Aquí Con un contenido Diferente Nos vemos En el canal secundario Donde seguiremos Hablando de wrestling Y como siempre Tengan un día Muy too Sweet Chau